Salud en su vida 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 El aire que respiramos y cómo este aire, este oxígeno se mantiene a través de los procesos que se realizan principalmente en la selva y en los bosques. Entonces este es un punto importantísimo, la calidad de nuestro aire depende de la existencia de estos bosques. Por otra parte también los bosques proveen de los que son los principios químicos y todas esas sustancias que se necesitan para fabricar medicinas, medicamentos, eso a nivel industrial, pero también a nivel artesanal y local, muchísimas personas subsisten gracias a que pueden preparar medicinas en los lugares que habitan, medicinas naturales, medicinas procesadas, en fin, todas o gran cantidad de ellas provienen de los bosques. Y además en los bosques viven personas, viven tribus indígenas, viven cantidad de etnias, en fin, cantidad de personas que necesitan de los bosques para su subsistencia, para su alimentación y también para poder tener calidad de vida, es decir, poder tener todo lo que necesitan para estar sanos. Y por último lugar tenemos algo también tan importante como es el alimento físico y es que los bosques son alimento para el espíritu, son alimento para el alma, son armonía, paz, alegría y también nos proveen de distracción, de diversión a través del ecoturismo. Cuando viajamos a un bosque nosotros tenemos también infinidad de oportunidades de celebrar la vida, de ser felices y poder entregarnos bien. Y para finalizar vamos a decir las frases de León Tolstoy. León Tolstoy decía que hay personas que caminan por un bosque y solamente ven leña y fuego. No seamos nosotros uno de esos que nada más ven leña y fuego, seamos de aquellos que vemos vida. Gracias Antonio. Gracias a ti Alberto, feliz. Y nos vemos en un próximo programa de Salud.